y como lo esperábamos mira cómo se deshace cuando lo picamos con una simple tijera de pollo de picar pollo bien jugosa la carne bien suave comenzamos con lo que es el lavado lavarlo bien ponerle mucha agua por todas partes asegurando que no tenga sangre ninguna área de las costillas y esto y también lo hacemos de los dos lados pero la parte interna de la que más sangra y luego pasamos a la parte externa como se pueden fijar ahí si se fijan cuando lo volteamos nos aseguramos que bien limpia el cuero bien limpio lo más que se pueda le podemos al masaje de sal eso no ayudaría a hidratar la piel el cuero para que no quede bien crocante a la hora del asado si se fijan le ponemos mucha sal por todas partes nosotros vamos le pasamos le derretimos la sal por todo el cuero sin que no se nos quede en ninguna parte eso nos dará un buen resultado al final del asado así pueden fijarse hasta que la sal se resuelve se vuelve agua se vuelve sólida líquida y le hacemos por todas partes sin parar sin que se nos quede nada de acuerdo ya lo sabe luego de lo que es el masaje de sal como le llamamos un masaje de sal comenzamos con lo que el inyectado del marinado después de un otro vídeo le diríamos cómo hacemos el marinado ahí tuve que estamos inyectando los pernil empezamos por la parte más gruesa de más grosor de masa que son los perniles para inyectarle el marinado por todas partes sin que se nos quede nada como pueden notar ahí eso hará que nuestro lechón no quede bien suave con los jugos cítricos del marinado que no quede bien suave la carne bien jugosa y 100% condimentada puede fijarse ahí seguimos inyectando en todas partes sin que se nos quede ningún riconcito sin que no quede el marinado así que presten mucha atención a esto que es muy importante a la hora de asar un lechón que nos quede con un buen gusto y un buen sazón como ha quedado éste así que vayan echando el ojo los perniles primero hay decirle que la parte más gruesa y que las masas son ojo mientras vayamos marinando hay que estar seguro que la piel no quiere nada de marinado así que está limpia así como ven que las vamos secando con una servilleta porque no puede tener nada de marinado en la piel en el cuero seguimos poniéndole sal y limpiando el cuero para que nos quede bien crocante crujiente hay que tener pendiente también que el marinado se hace un día antes antes del asado eso no va mejor resultado mejor crocancia y no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.